En nuestro operativo ha sido hoy día con el fin de controlar la comercialización y el control de abigiato en el sector de Santa Mariana, con la presencia de la Policía Nacional, Tránsito, Jefatura Política y Comisaría Nacional. ¿A qué hora ha sido instalado y hasta qué hora se prevén instalado? Sí, la planificación fue realizada a las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Bueno, fue hecho para evitar el traslado sin la guía de remisión para la venta del consumo de ganado. ¿Cuál es el horario que está permitido el transporte libremente de ganado? A partir de las 5 de la madrugada puede circular tranquilamente la gente sin la guía de remisión. ¿De dónde trae la venta del ganado? ¿A dónde se va dirigido el ganado? Entonces, con esa guía de remisión nosotros tenemos constancia de cuánto le traslada el ganado. Si no lo tienen, ¿qué pasa? Tienen que esperar hasta que sea a las 5 de la madrugada y de ahí tienen libre circulación la gente que comercializa. ¿Con esta medida de la restricción de la hora, qué es lo que se consigue? Se evita el traslado del ganado que no tenga el registro de vacunación, el cubo de la vacunación y evitar también el robo de los ganados. ¿La guía cómo le tiene que obtener? ¿En qué entidades? La entidad tiene que hacer el control de agrocalidad, tienen que emitir ahí un trámite que tienen que hacerle bajo internet y de ahí le emiten la guía de remisión. Si ya tienen conocimiento de esto, tienen que también tener el registro de vacunación del ganado y con eso ya pueden tranquilamente circular al ganado para la venta de la feria. Son requisitos indispensables que tiene que tener el ganadero para poder circular. Hemos visto que otro tipo de controles también se están haciendo. Sí, también tenemos el control de antidelincuencial y tránsito, también revisiones de documentos, también revisamos lo que transportan algunos también otros vehículos. Entonces, sí es un operativo internacional para tratar de gestionar también el tema de robo, de otros temas aparte de lo que es la VGA. ¿Qué es lo que se ha encontrado hoy día? Sí, bueno, teníamos dos vehículos que aparentemente decían que se han olvidado la guía de remisión, se les hizo regresar a su lugar de destino para que nuevamente traigan el documento necesario. Son operativos también sorpresas que se hacen, son eventuales que también se hace con la Policía Nacional, también por los moradores de aquí del cantón que nos solicitan que hagamos controles de avigiato. ¿Qué sería la recomendación a las personas que transitan por las vías? Que traten de tener todos los documentos en regla, tanto la guía de inmunización como el certificado de vacuna de los animalitos. Ya, con eso ya no tiene ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Lo que siempre se le recomienda al señor conductor en el cual tenga en sí, en sus manos, en su poder, su documento es conducir, así mismo como es la matrícula de su vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!